Andaba trabajando en un tráiler, yo he sido transportista, camionero. Hace que hacíamos ellos subiendo la sierra de Puerto Escondido hacia Ritila. No, estábamos en la escuela, mis hermanos y yo estábamos en la escuela, mis padres estaban trabajando, y pues, mi familia ocupada, no más que nada. Y ya cuando nos enteramos de esa situación, pues nos dieron permiso de salir para conectarnos con familiares. En ese tiempo yo no estaba estudiando porque estaba por fundarse el Cobao 06, que ahora está funcionando en Pucla. Entonces, iba a ir de la calle Veracruz hacia el centro de la población cuando se sentía el temblor muy fuerte. Cuando empezó a temblar, estaba yo en Compla, haciendo cola para comprar mi boleto a la Ciudad de México. Entonces, de ahí me enteré, no es la muerte que fue el temblor. Estaba yo en el trabajo. Ahí me encontraba yo, aquí en Oaxaca se sintió poco. Pero después me enteré por medio de la bendición, en las noticias de que en México, pues, estuvo más fuerte. Y ahí, este, pues, hubo muchos muertos. Se derrumbó, sí, toda la parte de Puerto Escondido, que hoy fue el muerto. Ahí en la comunidad no impactó muy fuerte, no hubo daños estructurales muy serios, por lo mismo de que eran, son zonas urbanas pequeñas, digamos. Pero rápido nos enteramos, pues, de cómo había estado la situación, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Todavía hubo mucho daño estructural y, por ende, pues, muchas muertes, ¿no? Y ahí ya compré un boleto para la Ciudad de México y ya me di cuenta ahí cómo corría la gente para afuera de México y otros entraban corriendo, porque ya no había transporte, ya, ¿no? Ya todo estaba, la gente espantada, pues. Yo llegué a México, pero ya luego me regresé para Morelos, porque ya no se podía estar ahí. Pues, sí, fue de caos, ¿no? Porque la verdad, este, todo el mundo está en una escuela de edificios, pues, que hay dos o tres niveles, pues, sí, se siente, ¿no? Se siente el movimiento telúrico. Y, pues, aquí nosotros tuvimos que salir, digo, no de buena manera, pero, pues, al menos salimos bien, ¿no? Hasta en la noche fue que me enteré en la televisión. Ah, ok. Porque, pues, hace 30 años, pues, no, no, la comunicación no nos llegaba tan rápido, pues. Pues, la radio, porque cargamos radio. Los caros, la mayoría cargamos radio. Cuando, por radio, y, este, más que nada de televisión también, se comentó la noticia, se hizo, se hizo salvador a todo el país, más que nada, ¿verdad? Que había sucedido un terremoto en la Ciudad de México, de magnitud no la recuerdo, pero sí de muy grandes consecuencias, que cuando vimos las imágenes por televisión, pues, estaba, estaba parte de los edificios caídos. Fue rápido, a través de las estaciones de radio de la Ciudad de México. Sí, este, en aquel entonces, cuando no había radio locales, había ni señal de televisión, pero sí llegaba la señal, este, de la radio de la Ciudad de México. Entonces, por eso nos enteramos. Pues, ya se cortó la comunicación para, pues, no nos podían nos enterar, hasta que llegamos a México, ya no sé, nos enteramos, pues, de los daños, quizás, del temblor. Pues, ya vemos personas que entendemos la situación y nos percatamos de, pues, en esos momentos de cuidarse, ¿no? Pero hay muchos que ignoran, pues, no hay muchos que ignoramos la causa que puede provocar. Pues, yo creo que a partir de ese año, o si no, el siguiente, que fue el 86, empezamos a, o en el mismo año, hace mucho, ¿no? Empezamos a, a prever y a, y a ver más, más formas, y más modos de poder, de poder prever ciertas situaciones, ciertas catástrofes, ¿sí? Tanto en temblores, como en accidentes automovilísticos, como en accidentes de hogar. Bueno, y México, sí, ya, ya se encuentra en uno, en un nivel avanzado para poder prever ese tipo de situaciones. Tanto es así que tenemos un equipo topo de nivel internacional, o mundial, ¿sí, no es? Ese es el caso. Yo diría que sí, pero, como dije, ¿no? Este, sobre todo en las zonas urbanas, que es donde se ha adquirido más, este, se ha dado más capacitación y se ha hecho un poquito más de conciencia, ¿no? En ese sentido, en las zonas urbanas, donde repercutiría un poquito más en las zonas rurales, por lo que quizá no haya la suficiente información, ¿no? Este, como se debiera. Yo pienso que ya está, ya está la gente muy preparada para esos casos, ¿no? Con esos, este, simulacros, ¿ya sí? Sí, ya la gente ya está preparada para eso. Para esos momentos, pues. Pues yo lo que veo es que todavía nos falta un poquito, nos falta, aunque, pues, este, sí, nos, nos, no, las autoridades, lo que, las autoridades competentes, ¿no? Los que tienen esa rama nos hacen invitaciones, pero, yo creo que los simulacros los hacen en las escuelas, pero así, este, como le diré, así en la casa, que nos digan por lo menos estar en la casa, cómo salir y, este, estar afuera o en la noche, pues, ¿qué podríamos hacer? Yo lo que he visto es que todavía nos falta, nos falta más información, nos falta más, este, preparación para, para llegar y afrontar un tipo de ese producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!